Hola, hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad de lunes veintidós de febrero del dos mil veintiuno. En esta ocasión, pensamiento matemático. Y les damos la bienvenida al número uno que se integra a Diego Morales. Muy buenas tardes, jovenazo. Bien, ¿cómo están? ¿Qué tal el fin de semana largo? Pues todo bueno, todo bueno. Lástima que no te pudiste haber ido a la playa. No, pues no. En estos momentos no se puede. No. Hola, bienvenida a la compañera Mari José Valdés. Hola, Mari José, bienvenida. Gracias, profe. ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias. Dale, reponiéndote de las actividades y de todo lo que en dos semanas no nos hemos visto, compañerita. Sí, profe. Esperemos que ahora sí ya te estés integrando con más, este, más facilidad y más, más frecuencia, ¿no? Sí, sí, profe. Bueno, Jonathan López se está integrando. Luego, José Ángel Casiano, también. José Ángel Casiano. Bienvenidos, bienvenidos. Pues, iniciamos ya nuestra clase y ya tenemos un poquito de presencia juvenil. José Ángel Casiano, necesitamos que te pongas un poco las pilas y participes un poco más, porque el pobre Diego Morales es el que siempre está participando, ¿verdad, Diego? Pues es que a mí me gustan las martes, profe. Muy bien, muy bien. Perfecto. Hoy vamos a ver algo que tenemos que resolver a lo largo de la semana dos y tres, más o menos, porque tenemos que aprender a expresar o a representar fenómenos, en términos generales, fenómenos lineales en el lenguaje algebraico. Y entonces, este es el objetivo de la clase de hoy, aprender a representar un fenómeno lineal. Escriban, por favor, la fecha de hoy, 22 de febrero de 2021. Objetivo de la clase, aprender a representar. Antes de que inicie su clase, es que ve que las, bueno, ¿por dónde le vamos a enviar las actividades? Bueno, es que ya tengo las actividades de la semana, entonces, ¿por dónde se las enviamos? Porque por su correo no se puede. ¿Por qué vía y medio de comunicación? Ándele. ¿WhatsApp por el momento? Va, entonces ahorita, a lo más, acabando la clase y se las envió, va. ¿Pero son las de qué semana? La 1, porque la 1 no puede. Bueno, no sé por dónde se las tiene. Pues ya tenemos un semestre de trabajar continuamente y, pues, si no hay una alternativa, pues, ahí en WhatsApp y es como quedamos. Para estas ahorita se las envió. Ey, ey, espérame. Y eso sí quiero reclamar. O sea, si no llevan nombre, grupo, fecha, semana, no las registro. Objetivo. Las mías sí llevan. No, pues ya están en bachillerato. Ya están en bachillerato ustedes, amigos. Y, pues, luego mandan cosas que, les voy a mostrar algo, que de alguna manera, pues, siempre he tenido problemas con los compañeritos. Mandan sus trabajos y no mandan la ubicación ni nada, quien lo escribe, etcétera. Observen aquí. ¿Se ve o no se ve? Observen. Y luego, no hay fecha, no hay semana, no hay objetivo, etcétera. Y, por eso estoy canoso ya de tanto enojo. Pues, ustedes ya como jóvenes de bachillerato tienen que identificar su trabajo. La fecha, hasta arriba, semana, mes, semestre, grupo, nombre completo, objetivo del escrito. Pues, es el encabezado. He visto otros trabajos que mandan a otros maestros y esos maestros, si no tienen la hoja de presentación, no se las aceptan. Y a mí me quieren mandar. Y luego, ahí está la muestra. Y este es un trabajo de alguien de segundo semestre. Si se ve o no se ve. Va, entonces hasta le ponemos código postal, profe. No, pues, te voy a reprobar porque ya no aceptan los trabajos de fechas pasadas. Pues, si juegas muy raro, Diego Valdés, y luego quieres hacerte el chistosito. No. No, no, no. Pensamiento automático es para desarrollar la inteligencia. Es para desarrollar la lógica. Es para desarrollar las formas de resolver algo, ¿no? Para complicarse. Pues, sí. Bien, entonces, ya entendió usted, joven Diego. Y póngale, si vas a mandar, oye, Diego Valdés. Mande, mande, mande. Póngale a mandar tus trabajos, póngale la fecha de hoy y póngale la cuestión, la leyenda de extemporáneo. Vale. Si la acepta el director, sí. Si me la acepta el director, te la registro. Ah. Pues, sí, ¿no? Y mucha gente estaba también con la duda de si mandan o no, a qué dirección. Pues, ya hemos trabajado un largo semestre, jóvenes, y siempre se ha mandado, pues, al WhatsApp, ¿o no? Bien. Entonces, vamos a continuar, vamos a continuar para no complicarnos la vida. Le damos la bienvenida a todos los otros compañeros. Jonathan López, Julio Roque, Diego Valdés, Yaciel Miranda, Kevin Tobar, Ángel Mari José Valdés, Steven Morales, Diego Morales. Bien. En este momento vamos a compartir. El objetivo de la clase de hoy es aprender a representar y resolver fenómenos lineales y traducirlos al lenguaje algebraico. Escríbalo, Steven Morales, Steven Morales, escriba el objetivo. Repítalo, profe. Traducirlos a que por eso... Es que no ponen atención, amigos, no manchen. Ahora sí que no me hagan enojan, ya tengo muchos canos. A ver, Steven Morales, objetivo de la clase de hoy, aprender a representar fenómenos naturales o generales lineales, de manera lineal, aprender a representarlos en lenguaje algebraico. ¿Eso yo, Steven Morales? No escuchó. Bueno, sale. Para esto, tengo en un libro, en el libro que estoy llevando a cabo, entonces vamos a ver algunas cosas específicas. Bien. Pero vamos a ver mejor un video que dura alrededor de 10 segundos, de 10 minutos, perdón. Perdón. Problemas de la vida real, funciones lineales. Así se llama. Problemas de la vida real, función lineal. ¿Ya pueden ver la imagen? Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se representa un asunto que es típico en la solución de problemas matemáticos. Bien. Así que, vamos con él. Y luego, este tipo de situaciones vienen en los exámenes de admisión de la universidad. Por eso, desde ahorita, yo los encamino a pensar y a resolver ejercicios o problemas típicos para ese periodo del examen de admisión. Bien. Pues vamos a ver. Función lineal. Entonces, el problema dice lo siguiente. Un grifo vierte agua a un depósito dejando caer cada minuto veinticinco. Ahí está. Esa es la propuesta. Un grifo o llave, como nosotros le llamamos. Un grifo o llave, vierte o verte, como dice ahí, agua a un depósito dejando caer veinticinco litros cada minuto. Es decir, la llave totalmente abierta. ¿Sí? Y entonces, ahí hay dos preguntas. Escríbanlo, por favor, las preguntas, escríbanlas. ¿Sí? ¿Sí? Ya las están escribiendo. Ya. Ya. Ya terminaron. ¿Sí? No. Todavía no, por favor. No, dale. Me avisan cuando ya, ¿eh? No. 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 ¿Cuánto tiempo tardará en llenar una piscina de 50 metros cúbicos? Pongan atención que hay varias cantidades, litros y metros cúbicos, litros y metros cúbicos. Es importante ese asunto, es muy importante. Porque tienen que saber cómo convertir de una medida a otra. 5 litros La primera pregunta es que nos piden formar una tabla de valores apropiada para representar la función capacidad en función del tiempo y graficarla. La segunda nos piden, ¿Cuánto tiempo tardará en llenar una piscina de 50 metros cúbicos? Entonces, vamos a empezar con nuestra primera pregunta o con el primer punto que nos piden. Entonces, nos pidieron formar la tabla de valores apropiada para representar la función capacidad en función del tiempo y posteriormente graficarla. Entonces, vamos a realizarla. La primera pregunta. Entonces, tenemos que realizar nuestra tabla de valores. Pero, ¿Qué pasa? Para realizar nuestra tabla de valores, tenemos que tener nuestra ecuación o la función. Entonces, la función debe ser capacidad, ¿Cierto? En función de qué? Del tiempo. Nos dicen que cada minuto cae 25 litros. Entonces, 25 litros, ¿Cierto? Por té. ¿Y por qué por té? Porque nos dicen que cada minuto. Vayan escribiendo esos detalles, por favor, porque son los datos. Los datos. Siempre hay una forma y una secuencia de resolver un problema. Y entonces, a eso se le llama algoritmo. El algoritmo es algo así como una receta de cocina. Va en términos de los datos que se van obteniendo y cómo se pueden transformar esos datos. Bien, continuamos. Esa es la ecuación. La capacidad de... En... Dependiendo del tiempo. ¿Sale? En cuestión del tiempo. Listo, entonces, ¿Qué quiere decir? La capacidad depende del tiempo que va pasando. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la capacidad aumenta. Normalmente, tú estás acostumbrado a que te muestren las variables como Y y como X, pero no pasa nada. Lo importante es que se identifique lo siguiente. En este caso, nosotros C tenemos que es la capacidad... En la capacidad, que sería lo mismo la F de X o la Y a la que estás acostumbrado. ¿Vale? Y lo importante es que esta es la variable dependiente, ¿cierto? ¿Depende de qué? Depende del tiempo. Ahora, T. ¿De qué significa? Pues el tiempo. La variable. Y esta variable es la variable independiente. Independiente y está dada en minutos. Ahí vayan escribiendo ese proceso porque es una forma muy práctica de resolver un asunto. ¿Cierto? La capacidad estaba dada en litros. Entonces, en litros. Y la variable independiente está dada en minutos. Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestra función. Ahora sí podemos armar nuestra tabla de valores. Entonces, vamos a realizarla. Entonces, aquí tenemos nuestra variable independiente y aquí debajo tenemos AC, que es la capacidad y es nuestra variable dependiente. Entonces, empezamos a darle valores. Por ejemplo, en el minuto 0, pues la capacidad va a ser de 0, ¿cierto? Hagamos de cuenta que el depósito está vacío. Entonces, no cae nada de agua. Ahora, vamos a suponer que sea que ha pasado un minuto. Después de un minuto, pues la capacidad va a ser de 25 litros. Después de dos minutos va a ser de 25 por 2, pues 50 litros. Después de tres minutos la capacidad es de 3 por 25, 75 litros. Ahí hay un pequeño detalle muy importante. En el extremo de la derecha, aquí donde se está moviendo el cursor, deben mencionarse las unidades en las que están midiendo cada una de las variables. El tiempo en minutos y la capacidad en litros. Entonces, hay una falla en este caso de quien está desarrollando la explicación. Eso es importante. Después de cuatro minutos la capacidad es de 100 litros. Después de cinco minutos es de 125 litros. Y después de seis minutos es de 150 litros. Bien, es una representación lineal porque en la variable independiente, observen, la variable independiente, el tiempo va cambiando de minuto a minuto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y es una forma constante de que va aumentando el volumen. El volumen en litros, 25, 50, 75, etc. No hay otra forma de variación y por eso se llama lineal el fenómeno. Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestra tabla de valores. Por lo tanto, ya podemos realizar nuestra gráfica. Entonces, vamos a realizarla por acá. Vamos a saltarnos eso. Ahora, en el eje X, hicimos hasta seis minutos. Es el de la C, que es la capacidad en función del tiempo. Y acá, en este eje, es el eje de las abscisas y o de la variable. Cuando ha transcurrido tres minutos tenemos 75. Cuando ha transcurrido cuatro tenemos 100. Cuando ha transcurrido cinco, de un grifo a un depósito. Perfecto. Ahí está. Y entonces, la gráfica que se obtiene es una línea al unir los puntos. No hay valores negativos porque no existen números negativos, en este caso, de llenar un depósito. Se empieza desde cero y a partir de cero es como se va llenando. Por eso, es una gráfica desde cero en adelante. Y es una representación lineal porque al unir los puntos se genera una línea recta. Ese es nuestro primer punto. Ahora vamos a resolver el segundo, la segunda pregunta. En la segunda pregunta nos pedían, ¿cuánto tiempo tardará en llenar una piscina de 50 metros cúbicos? Entonces, recordemos a nuestra función porque la vamos a necesitar. Entonces, nuestra función nos dice que la capacidad dependiente del tiempo es 25 por T. ¿Listo? Esa es nuestra función. Ahora nos preguntan, ¿cuánto tiempo tardará en llenar una piscina de 50 metros cúbicos? Ese grifo. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Que esta capacidad la tenemos en litros. Recordemos que la capacidad la tenemos en unidades de litros. Y el tiempo en unidades de minutos. Ahora, como nos están preguntando que cuánto tardará en llenar una piscina de 50 metros cúbicos, debemos pasar esos 50 metros cúbicos a litros. Entonces, ¿qué pasa? 50 metros cúbicos lo vamos a multiplicar. Escriban esa cuestión. Convertir 50 metros cúbicos a litros. Esa es una unidad. Se aplica por unidades de conversión. 50 metros cúbicos convertirlos a litros. No te dijo que copiaras, que escribieras. Por favor. Gracias. Bien, entonces, en este paso vamos a convertir 50 metros cúbicos a litros. Y ese es un proceso importante. ¿No es tu celular? Sí, pero ahí tengo fotos. ¿Por dos? Por dos. ¿Cuál es el ejemplo? Bueno, algunos no había otros 15 niños, ¿no? Por su factor de conversión. En este caso. 0,001 metro cúbico. ¿Vale? ¿Qué pasa? Metro cúbico está arriba, metro cúbico está abajo. Entonces, metro cúbico y un metro cúbico, pues eso es igual a uno. Observen que 50 metros cúbicos se multiplica por uno, por uno, y no cambia. Pero entonces, un litro es equivalente a una milésima de metro cúbico. Es decir, mil litros, mil litros caben en un metro cúbico, pero un litro es equivalente a punto cero, cero, un metro cúbico. Por eso es que uno entre el mismo uno, punto cero, un metro cúbico da uno. Entonces, lo que hay entre paréntesis es la unidad de conversión. Escríbanlo, por favor. Significa, la unidad de conversión significa que un litro de agua es equivalente a una milésima de metro cúbico. Esa es la unidad de conversión. Por favor, escriban. Ese es un dato muy importante. Y entonces, vamos a convertir metros cúbicos en litros. Bueno, por tanto, se elimina. Y me quedan las unidades que yo quiero, que es en unidades de litros. Entonces, cincuenta dividido en cero punto cero cero uno, eso es igual a cincuenta mil litros. Perfecto. Tengo cincuenta mil litros. Ahora, ya tengo cincuenta mil litros. Me dice el cuánto tiempo. Entonces, nuevamente voy a usar mi función. Ya tengo la capacidad. Entonces, mira. Vamos a reemplazar. Bien, una cisterna normal en casa, una cisterna normal en casa, tiene capacidad para diez mil litros, más o menos. Y de ahí va bajando siete, ocho, etcétera, dependiendo del tamaño de esa cisterna. Y entonces, cincuenta mil litros es una, ¿cómo se podría decir? Es como cinco cisternas normales caseras. Cinco cisternas normales caseras. En la capacidad cincuenta mil litros. Entonces, cincuenta mil es igual a qué? A veinticinco por T. Veinticinco por T. Y despejamos a T. Este T lo voy a dejar a ese lado. Entonces, quedaría cincuenta mil dividido en veinticinco es igual al tiempo. Y el tiempo es igual a cincuenta mil dividido en veinticinco. Eso es igual a dos mil. Dos mil minutos. Minutos. Listo. Pero normalmente, entonces tenemos que el tiempo eso es igual a dos mil minutos. Normalmente, nosotros en la vida real no decimos... Bien, entonces, esos dos mil minutos se tienen que convertir a horas. Una hora es equivalente a sesenta minutos. Por lo tanto, dos mil se divide entre sesenta para saber cuántas horas. Uy, ya ha pasado dos mil minutos. Sino que trabajamos el tiempo en horas, ¿cierto? Y no en esa cantidad tan grande de minutos. Entonces, vamos a hacer la conversión. Vamos a pasar esos dos mil minutos. Pasémosle por acá. Dos mil minutos. Vamos a pasarlos a horas. Entonces, una hora tiene sesenta minutos. Otra unidad de conversión. Ahí, esa es otra unidad de conversión de tiempo. Una hora igual a sesenta minutos. Entonces, una hora entre sesenta minutos es igual a uno. Dos mil por uno no se altera. Tenemos minutos abajo y minutos arriba. Se eliminan y queda el tiempo en horas. Y eso es igual a dos mil dividido en sesenta. Entonces, recordemos que minuto con minuto se elimina y me queda en unidades de horas. Dos mil dividido en sesenta, eso es igual a treinta y tres punto treinta y tres horas. ¿Vale? Noten ese detalle. Dijo treinta y tres punto treinta y tres horas y escribió una coma. Y entonces, pues a veces ese tipo de detalle nos confunde un poquito porque para nosotros una coma es la continuidad de tres mil trescientos treinta y tres, más o menos. Y entonces, en la parte de arriba, donde son cincuenta mil litros, pone un punto intermedio. Y entonces, para nosotros serían solamente cincuenta litros. Pero entonces, ahí hay un defecto. Son dos detalles muy importantes. Ese punto no debe ir ahí en cincuenta mil, primer elemento. Y segundo elemento es que treinta y tres punto treinta y tres no debe llevar una coma. Entonces, noten ese detalle porque luego genera confusión. ¿Cómo ve usted, Diego Morales, esos detalles? Diego Morales, ¿cómo ves esos detalles? ¿Ya todavía sigues con nosotros? Sí, acá estoy. Lo que menciono, ¿cincuenta mil? Pues sí, puede confundir a algunos que, por así decirlo, no están familiarizados con cosas así. Y luego treinta y tres punto treinta y tres y pone una coma. Está terrible, ¿verdad? Bueno, pues ya se resolvió el asunto. Entonces, normalmente tampoco decimos treinta y tres punto treinta y tres horas, sino que estamos diciendo treinta y tres horas tantos minutos. Entonces, ¿qué pasa? Este numerito lo vamos a dejar como. Entonces, treinta y tres punto treinta y tres horas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar el entero, que es treinta y tres, entonces me quedaría treinta y tres horas. Pero, pues recordemos que acá tenemos cero punto treinta y tres horas, entonces eso lo vamos a pasar a minutos, cero punto treinta y tres horas. Entonces, ahora, una hora equivale a sesenta minutos. Entonces, hora con hora se simplifica y me queda cero treinta y tres por sesenta. Bien, en esta parte específica escriban conversión de fracción de horas a minutos. Conversión de la fracción de horas a minutos. Y esto en física lo van a volver a ver, pero ya llegarían un poco adelantados. Entonces, es treinta y tres, la fracción punto treinta y tres de hora multiplicado por uno nuevamente. Sesenta minutos equivale a una hora. Y entonces, como tenemos horas arriba, debemos poner horas abajo, la unidad de tiempo, horas abajo. Eso es igual a diecinueve coma ocho minutos, ¿vale? Ahí ya dijo coma y antes punto. Bien, entonces, está el problema resuelto. Ahí está el problema resuelto. Treinta y tres horas y veinte minutos en llenar una piscina. En este caso, una piscina de cincuenta metros cúbicos. Ahora, pongan una pregunta extra, por favor, escríbanle. Escríbanle, por favor. ¿Cuáles serán las medidas de la piscina? ¿Cuáles serán las medidas de la piscina? Si tenemos dos datos solamente y necesitamos buscar el tercer dato. ¿Cuáles serán las medidas de la piscina si tenemos dos datos? Y entonces, uno de ellos es, observen que son unidades en metros cúbicos, ¿de acuerdo? Y suponemos que es una figura prisma rectangular. Suponemos que la figura de la alberca es un prisma rectangular. Bien, entonces, vamos a decir que de profundidad, la piscina, dato uno, la piscina tiene una profundidad de un metro sesenta. La piscina tiene una profundidad de un metro sesenta, más o menos, como por aquí me llega a mí, yo mido unos sesenta y ocho, entonces me llega por aquí el agua. Así yo me paro en el fondo y me llega hasta acá el agua. Y de ancho, y de ancho, tiene tres metros. Observen la imagen ahí, tiene tres metros de ancho la piscina, ¿sí? Pregunta, ¿cuánto medirá de largo esa piscina si tiene una capacidad de cincuenta metros cúbicos o cincuenta mil litros? Bien, entonces, ya esto es un adelanto para el trabajo de la tercera semana, de la tercera semana, y con esto vamos a ir avanzando para la cuarta semana. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ninguna, profe, ninguna. ¿Seguro? Bien, pregunto yo ahora. ¿Alguna duda, compañeros? Este, Jonathan López, Steven Morales, ¿alguna pregunta? No, profe, nada. ¿Yareli? Es que luego al último mencionan, es que no le entiendo a ese maestro. Es que no sé, como que no me llega la información. Ahorita tenemos seis minutos disponibles, y entonces, en seis minutos, si hubiera alguna pregunta, pues, la estaríamos resolviendo, más o menos, ¿no? Steven Morales, ¿tiene alguna pregunta? No, profe. ¿Seguro? Bien. ¿Cuánto mide en litros un tinaco de 1.33 metros cúbicos? ¿Cuánto mide o cuál, qué volumen tendrá un tinaco de 1.33 metros cúbicos? Como los que están arriba en la azotea. ¿Quién me lo contesta? Bueno, vamos a dejarlo ligero, 1.2 metros cúbicos. ¿Cuánto mide en litros? ¿Cuál es el volumen en litros? Acuérdense, las preguntas son para el 10 de calificación, ¿eh? Y luego no digan, oiga, maestro, pues, le mandé mis trabajos y no tengo el 10, pues, no contestan las preguntas. Pues, está fácil, un metro cúbico equivale a 1.000 litros. Y, por lo tanto, 0.2 son 200. Un, con este, un tinaco de 1.2 metros cúbicos, pues, tendrá una capacidad de 1.200 litros. Es directo, es directo. 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Ya ven, cómo no, se ponen las pilas. Tenemos cuatro minutos en redondos ya. ¿Alguien me puede ayudar a hacer el resumen de la clase de hoy, por favor? ¿Alguien me ayuda a hacer el resumen de la clase de hoy? Va, y le voy, porque, para tener el 10. No, el 9. Porque no, ya es el anterior. Ah, pido, perdón. Ah, pues, haga de cuenta que lo que vimos fue aprender a representar la, de la, bueno, lo que vimos sobre el agua. Y ya, bueno, sobre el video vimos que cuánto tiempo tardaría en llenarse una piscina de 50 metros cúbicos. Entonces, bueno, entonces en el procedimiento nos empezaron a explicar que, bueno, en la gráfica era C, entre paréntesis la T, que la C era la capacidad de la variable dependiente. Y la T es el tiempo, la variable independiente. Y ya sobre eso nos basamos, hicimos una tabla que fue sobre el tiempo y la capacidad. Y después empezamos con cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y los resultados fueron seis, veinticinco, cincuenta, setenta y cinco, cien, ciento veinticinco y ciento cincuenta. Ahí hicimos otra gráfica de líneas donde pusimos lo mismo. Y de ahí ya la señora nos explicó cómo sacarle el procedimiento, que era los cincuenta metros cúbicos por los litros. Y ya después de ahí sacamos cuánto era el tiempo y era cero coma cero cero uno, si no, cúbicos. Y ya este, de ahí, pues ya el resultado era cincuenta mil litros. Y ya sobre eso lo hicimos el mismo procedimiento con los minutos y así llegamos a la conclusión de que en treinta y tres coma treinta y tres horas se llenaba. Bien. Luego, hay otro detalle. Muy bien. Hay otro detalle que me gustaría recalcar en el resumen. ¿Quién me ayuda? Porque tienen que aprender a ser muy observadores. Lo bueno es que Dieguito se entrega trabajos y contesta a las preguntas. Muy bien, muy bien. Pero hay dos detalles que me gustaría recalcar en este resumen. Los dos detalles son que se... Los del punto y coma que puso la chava en el video. Que, por así decirlo, los tipos confundió. Y algunos se podrían confundir con el cincuenta mil, con un cincuenta, nada más. Y los del treinta y tres punto treinta y tres con un trescientos. Tres mil trescientos treinta y tres, eso, perdón. Bien, sí. Sí, tienes razón. Pero hay dos detalles que hay que recalcar. Ahí, donde yo paré un poquito la explicación y me puse a hablar al respecto. ¿Cuáles son? Las unidades de conversión. ¿Cómo transformó multiplicando por uno? Y en el primero fueron unidades de conversión de los metros a litros. Y en el segundo, la fracción de horas a minutos. ¿De acuerdo? Esos dos detalles hay que recalcarlos porque son muy importantes. ¿De acuerdo? Las unidades de conversión pongan esa conclusión. En este video nos enseñaron a aplicar dos unidades de conversión para transformar volumen y tiempo. Dos unidades. Tenemos menos de un minuto ya disponible. ¿Alguna otra observación? ¿Estuvo clara la clase? ¿Aburrida? Estuvo clara, profe. ¿Seguro? Bien, perfecto. Muy bien, muy bien.